Exactamente 8 meses de la desaparición de Fer y una nueva línea investigativa genera conmoción en el círculo familiar de la joven de 21 años Así fue la nueva búsqueda de Fernanda Maciel 8.30 de la mañana y la presencia de carabineros en calle Puntiagudo con Yaima sorprendía a todos ¿Qué se está haciendo ahora? No sé nada Recién voy a hablar con mi madre y quiero saber qué es Tener información de lo que está pasando No sé nada, voy a hablar con ella y luego voy a tratar de hablar con la fiscal y les digo ¿Qué pasa? ¿La fiscalía no le ha dicho nada? No, no tengo idea, nada Operativo a cargo de la Fiscalía Norte Pericias de la sección de búsqueda de personas de la policía uniformada Ayuda de expertos en rescate Los topos llegaron a Conchalí con equipo especializado para escanear el terreno No podemos hacer ninguna declaración, disculpen No podemos hacer declaraciones Completo hermetismo, investigación reservada enfocada en una bodega de carpas para eventos Ubicada a escasos 70 metros de la casa de Fer Con escáneres, con palas, han llegado el servicio de búsqueda y encargo de personas Con la Bocar y también equipo especializado en búsqueda de personas Los topos Chile también para seguir una última diligencia, una última pista, un antecedente Que habría surgido ya a 8 meses de la desaparición de Fernanda Maciel Un video donde se afirma, donde se asegura que se le pierde el rastro a Fernanda en esta calle En calle Yaima, a solo metros de su casa Ahí había un vehículo parado con 3 hombres Eso afirma que Fernanda realmente se fue en un auto Fueron las declaraciones que encendieron las alarmas Luis Petersen o Lolo de Fernanda aseguraba la existencia de un video Donde se observa a la madre de su futura hija Subiendo un auto abordado por 3 sujetos Eso la fiscalía lo tenía desde los primeros días que Fernanda desapareció Y todavía no tenemos respuesta Estas personas se divisan bien con la cámara La imagen se ve muy clara El supuesto video desplegó un extenso operativo en el lugar Donde las cámaras de seguridad le perdieron la pista a la joven extraviada La mañana avanzaba Los esfuerzos de los topos rendían frutos Diferencia de densidad en el terreno arrojó el escáner Entraban las palas y carretillas Tres anomalías en el patio de la bodega Obligó a carabineros a cavar En secreto se mantienen los hallazgos de la búsqueda Que se reactiva después de 8 meses sin éxito La policía cada vez se acerca más La bodega y la casa de Luis Petersen, también periciada Están en el foco de la extensa investigación ¿Qué fue lo que sucedió ayer en el barrio donde vivía Fernanda Maciel Junto a Paola Correa, su madre De manera sorpresiva se instala este procedimiento En el cual se ve como el personal Personal, digo, del Lavocar Junto a los topos y perros policiales Realizan todo este movimiento en el que se instala una carpa Y se trabaja con una tecnología bien particular Que quiero que usted nos explique, General ¿Qué es esta maquinaria para medir la densidad del terreno? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se podría estar buscando acá? Bueno, en realidad aquí hay un complemento Entre lo que hacen los equipos especializados de carabineros La OCAR, CEP, ¿cierto? GOPE, la escuela de adiestramiento canino Con sus carnes adiestrados para detectar personas Es un complemento porque ellos tienen tecnología Y esa tecnología pasa por tener un escáner Y ese escáner es importante Porque se utiliza siempre en situaciones de desastre Ese escáner tiene la capacidad De encontrar a una persona O detectar movimientos de personas A más de 10 metros 12 metros es el rango Claro, cualquier movimiento que surja de una víctima Ese escáner lo detecta Es más, a 10 metros puede detectar la respiración de una persona Hace un barrio general Tengo entendido que son ondas de ultra frecuencia Y pueden detectar esos movimientos Es el mismo que usaron los topos en el caso de Kurt Martinson Que lo llevaron precisamente a San Pedro Atacama Y estuvieron viendo ciertos sectores En donde encontraron terrenos que no correspondían Picaron y finalmente no era nada Pero en el fondo terrenos irregulares Te da la posibilidad de ver Donde puede haber intervención de personas En los terrenos Sí, se complementan con georradares Porque en el caso de Kurt Martinson Que también nos tocó ver esa investigación Había una construcción En una planta fluviométrica Que si no me recuerdo A orillas del río San Pedro Y se detectó Que iba por una losa concreto Claro, bajo esa losa Se detectó una irregularidad Que el escáner Vale decir, este georradar Vio que había una diferencia de densidad Y por lo tanto Nos llevó a pensar De que podría existir algún indicio en ese lugar Pero después de la excavación Recuerdo muy bien Era una bolsa de aire Una burbuja de aire Que había quedado en el compacto Y eso arrojaba una anomalía General, ¿por qué se hacen estas pericias ayer en esta bodega? Que está a metros de la Casa Fernanda Lo primero que hay que aclarar Y creo que es importante Para que la gente lo tenga en cuenta Primero, nosotros tratamos el tema Quiero decirlo acá, en cámara Con mucho respeto Con mucho cuidado Sensibilidad Porque detrás de nuestras opiniones Hay una persona Está Fernanda Maciel y su guaguita Y hay familias Que componen su núcleo familiar Que se sienten afectados con esto Por eso el tratamiento Tiene que ser muy sensible Esta no es una diligencia nueva Partamos por eso Esta es una diligencia complementaria A las que ya se han hecho La Fiscalía ha sido súper meticulosa Con los equipos especializados de carabineros En este caso De ir avanzando progresivamente En la investigación Ya Pero eso no quita De que se vuelvan a hacer Nuevas diligencias Sobre las cuales ya se realizaron La revisión de la bodega Y que salió profusamente ayer en Pensa Se había hecho Ya Y con medios especializados ¿Qué es lo que se hizo en esta oportunidad? Se le agregó tecnología Y se hizo participar a los topos Para poder realizar Nuevas acciones investigativas Ya nos va a explicar La tecnología que se utilizó Pero A mí me gustaría preguntarle ¿Por qué se escoge esta bodega? Claro ¿Qué lleva a pensar Que Fernanda pudiese estar en esa bodega? Esa es una pregunta Que nosotros nos formulamos El primer día Porque Los medios de prensa Han dado a conocer Una cámara De seguridad Que hay Que enfoca El último trayecto Que tiene Fernanda Cuando cruza la calle Sí Claro ¿Cierto? Y posterior Hay otras cámaras Que también Bueno, esto ha salido en prensa No es nuevo Dan cuenta De que Ella podría Eventualmente No haber cruzado Este rango de acción De esta cámara Y ahí existe una bodega Efectivamente Como existe en casa Y no solamente Se hizo revisión A la bodega Sino que también A todos los domicilios Que están en ese rango Porque es parte Del proceso investigativo O sea ¿Qué es lo que te indica a ti? Primero La cámara Que da cuenta Que en esa área Se pierde La figura De Fernanda Y después también Se han ido dando Otros antecedentes Que hemos conocido A través de las intervenciones De Peterson Que habla de un vehículo blanco Que habla de sujetos Que estaban en ese sector De tres sujetos Peterson habla de un nuevo video Que solamente él lo vio Y que lo tiene la fiscalía Sí Y eso ocurre el miércoles Y al día siguiente Viene esta acción policial Entonces General A ver En ese video Que no todos Lo hemos visto En ese video Lo que Desde el momento En el momento En que desaparece Fernanda O se sube al taxi O la agarran Y la meten a esta bodega Eso sería como Es que A partir de esa información Que da Peterson Que yo Discrepo De algunas situaciones Que él presenta Porque Se supone que Esa evidencia Es tan valiosa Que debería estar En poder de la fiscalía Y no en poder de él Primero que nada Primero que nada Lo segundo Él habla de una edición Del video Creo que Y dice que se fue entregado Por la fiscalía Editado O sea Yo creo que eso Es totalmente ajeno La realidad Porque la seriedad De la fiscalía Y del ministerio público Es extremadamente alto Entonces no me parece Muy incongruente ¿Qué es lo que ocurre? Que todas Esas situaciones Van levantando Líneas de investigación Hipótesis de trabajo Una es La bodega Otra es Un vehículo Y eso se va trabajando Pero por ejemplo Los vehículos Se van Levantando las patentes Todo lo que va A permitir Afirmar O descartar Y eso es lo que Se está haciendo General Perdón Uno revisa Las imágenes Que captamos Como programa Y se ve Personal de Carabineros Ingresar con Material para excavar Palas Picotas Caratillas Entonces uno dice Van a ser un hoyo Usted nos dice Que esos hoyos Ya se hicieron En febrero O en marzo De este año Pero que ahora Además de ser hoyo Se va a aplicar tecnología ¿Esa es la diferencia? A ver Antes Siempre hay que tener Mucho cuidado Con las imágenes Que uno transmite Por televisión Porque generan expectativas El que yo baje Dos carretillas ¿Cierto? Y gente Eso automáticamente Me hace presumir De que se va a excavar Que se encontró algo O que O sea Nos lleva A mi me pasó ayer Por eso no se lo digo Cuando yo estaba Viendo la noticia A ver el almuerzo Y veo No solo la llegada A los perros Sino de los topos Estamos viendo Las imágenes De los perritos Que están entrenados Para encontrar personas De los topos Con tecnología Pero de repente Aparecen ya Los carabineros Con las palas Las picotas La carretilla Fue un tremendo despliegue Cerrado en las calles Entonces a mi Que yo estaba viendo Las noticias Como un telespectador Lo que me dio la impresión Fue hoy día Hoy día vamos a tener noticias De Fernanda Hoy día vamos a saber Qué pasó Después de ocho meses Con Fernanda Bueno yo creo Que ahí también falta Y aquí lo digo Con mucha responsabilidad Hay que tener una comunicación Un poquito más fina Con los medios Para que los medios Puedan llevar Si van a participar De esa diligencia Puedan transmitir Lo que realmente Se va a hacer O tratar de calmar Y llevar a su justa Vivención la situación Porque si no se presta Ayer hablábamos Incluso hablaban De que habían encontrado Restos humanos Manos, cadáveres Entonces hay que tener Mucho de todo Esto es parte Del complemento Del georadar Y del escáner En la eventualidad Que se detectara algo Irregular Obviamente que se iba a entrar A picar Es que es imposible No pensar que van a picar No, van a hacer una ampliación Esos carabineros de la casa Exacto No van a hacer No, pues no son obreros Que van a hacer Una obra de construcción Van a hacer un hoyo Y uno dice Aquí van a buscar Lamentablemente Un cuerpo Eso es lo que la gente pensaba Está enterrada Eso es lo que Lamentablemente Pensamos muchos Fernanda está enterrada En esta bodega Aparentemente No encontraron nada No sabemos todavía Se tienen que pronunciar Carabineros Quienes están a cargo De esta diligencia Pero es llamativo Aldo Que se haga esto Además En un horario Muy mediático Con todos los noticieros Del mediodía Yo lo lamento Porque Y lo lamento profundamente ¿Por qué lo lamento? Primero que todo Si los medios de comunicación Llegaron Es porque alguien Les avisó Si alguien Les avisó Es porque alguien Quería Que supieran Para que viera acción Para que veieran Que estamos haciendo algo Eso no se hace No se debe hacer En un país serio Todos estamos Porque aparezca Fernanda Claro Todos estamos Porque aparezca Fernanda La policía El ministerio público Los medios de comunicación Sin ningún lugar a duda Pero Para andulizar esto Hacer de esto Una especie de show mediático En el sentido de Avisarle a la prensa A pleno mediodía En horario máximo de circulación En pleno horario De pauta de noticias Hacer esta diligencia A mi me parece Yo no estoy dirigiendo La investigación Ni por lejos Soy un simple espectador De una pantalla De la televisión Pero me parece Que hay que tener Un poquito más de cuidado Igual que cuando se dice Públicamente Que el ministerio público Ha editado un video secreto Donde aparecen Tres individuos Dentro de un auto Supuestamente Guardado por Fernanda Eso también A mi juicio Es una responsabilidad Ahí te pregunto Esa afirmación Esa última afirmación La hace Luis Petersen Sí En estos días Y a mi me queda la sensación Hace dos días Tres días Hace nada Claro Dos días Tres días A mi me queda la sensación Que Tras lo que hemos visto Todo este operativo de ayer Todo este gigantesco Operativo de ayer Claro Es más que nada Una respuesta A las palabras De Luis Petersen Y él mismo Lo hace notar así Y él dice Yo me tengo que quedar aquí Porque vienen a hacer algo A mi casa O sea como que Casi que Luis Petersen Maneja los hilos O sea Él le tira un palo A la fiscalía Porque él critica A la fiscalía Públicamente Al decir Que hay un video Que es clarísimo Que se ven los rostros De tres personas Que se puede identificar Quienes son Y que Eso lo tienen la fiscalía Desde el comienzo De la investigación Y no se sabió nada Y que él lo vio Supuestamente Y que él sabe de ese video Claro Que él lo vio Y tres días después Llega carabineros En la bocaria Los perros Los topos Con palas Con picotas O sea Uno dice ¿Qué es esto? ¿Están hablándose A través de los medios? Exactamente Exactamente Mire Si hubiera un video Si hubiera un video Mi estimado amigo Estarían parados Bajo un nube Un nube Es un número Único de evidencia No lo puede ver nadie Que no sea El fiscal Y eventualmente Las policías a cargo Bajo su vigilancia Y el fiscal Así funciona la justicia O sea Una investigación Nadie lo puede ver En consecuencia Dificulto que lo pueda haber visto Y más dificulto Y no creo Que el fiscal Haya adulterado Una prueba tan conductante Como esa Editando el video Y ocultándoselo A la investigación Me parece una afirmación Temeraria Perigrosa Perigrosa